¿Empezamos? A ver, no, empezamos. ¿Empezamos? Me estoy liando. Capital de Bielorrusia. A ver, que sube. Empezamos. Bueno, Ani, ya llevamos cinco jornadas de liga, has metido tres goles, ¿qué tal te encuentras y qué sensaciones tienes? Bueno, no era muy difícil mejorar lo de la temporada pasada porque no metí ningún gol después de la lesión y la verdad que muy contenta después de este inicio de temporada y bueno, esperemos seguir así. ¿Qué se siente al meter dos de tus tres goles de cabeza? Bueno, es verdad que no era una de mis facetas buenas y es algo en lo que el año pasado estuve trabajando bastante porque quería mejorarlo y pues he tenido la suerte de poder meter dos este año en las cinco jornadas que llevamos así que bueno, espero poder meter más y no solo de cabeza. ¿Qué tal ves al equipo y qué tal ha sido la pretemporada y estas primeras jornadas de liga? Bueno, la verdad que la pretemporada ha sido dura y creo que las carreras que nos hemos pegado en el parque tecnológico están dando resultados porque estamos llegando bien al final de los partidos y bueno, a pesar de ser pretemporada dura, ahora se está reflejando en los partidos que estamos sacándolos muy bien. Bueno, aparte de estar futbolísticamente bien, se te ve también muy bien mental y físicamente, pues a qué se debe ese arranque. Bueno, pues es verdad que en parte hay cosas que he podido ir trabajando dentro de lo que está en mis manos, pues tanto física como mentalmente y bueno, tampoco descarto que me pueda volver a lesionar, eso está claro, pero bueno, pues hay cosas que he ido mejorando y puliendo que no tenía otros años y creo que al final pues todo trabajo tiene su recompensa y pues dentro de lo poco que llevamos pues ha dado sus frutos, entre comillas. Bueno, pues llevo yendo también mucho tiempo al psicólogo, que es algo que creo que me ha mejorado mucho, tanto en lo futbolístico como en lo personal y luego también, bueno, pues cuidarse también el tema de la alimentación que creo que es muy importante y bueno, trabajar diariamente el ezzama y poniendo muchas veces el foco en cosas que igual antes no lo ponía. Hace un tiempo tuviste una lesión de rodilla grave y bueno, que cómo pasaste ese proceso y cómo te encuentras ahora, cómo está la rodilla y bueno, que se ve que bien, pero ¿qué tal estás? Bueno, pues mejor que el año pasado, ¿no? Como te he dicho, el año pasado me costó arrancar con el equipo y bueno, este año sí que estoy encontrándome mucho mejor. La verdad que ahora con el mal tiempo y con el frío un poco la rodilla se resiente, pero bueno, son cosas sin importancia porque la rodilla está bien y yo me encuentro bien y en ese sentido muy contenta. El proceso sí que fue un poco duro, sobre todo pues alejarme de todas vosotras, encima con el COVID no había ni vestuario ni nada, pero bueno, luego ya cuando me fui incorporando al grupo pues ya fue todo mucho mejor. Este domingo tenemos un partido contra el Sevilla, no sé qué piensas sobre ese equipo y cómo ves el partido. Pues el partido difícil, como todos. Creo que ahora no puedes ir a ningún campo, bueno, ni aquí en el ezzama con plenas garantías de ganar el partido y como siempre pues nosotras tenemos que dar el 200% sabiendo lo que somos, lo que tenemos y haciendo las cosas como nosotras sabemos hacerlo. Creo que no tanto centrándonos en el rival, que también, pero centrándonos en nosotras y en lo que trabajamos día a día y en lo que sabemos hacer.